uy 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 vale gente vale gente la gente comenzamos comenzamos nueva partida para el directo en esta ocasión continuamos con cypher que micrófono utilizas yo soy cypher o quién es cypher no sé quién es cypher vale vale entonces comentamos comenzamos comenzamos con una partida vamos a ver qué tal nos va y si esta gente sea de jugar y si no bueno no pasa nada no pasa nada sí sí eres tú y me preguntan qué micrófono utilizo cypher cypher ok micrófono es de marca manolo vale manolo y tengo un vídeo describiendo describiendo las partes del mano no las partes de micrófono sino el micrófono y la computadora y los componentes si gustas te puedo compartir la información gente me ve gente me vale a ver a ver a ver a ver reviso libre 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 vale voy a no te puedo curar a él sí a él sí a él sí planten voy voy la planta momentico 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 hay gente 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 en la cámara la gente la cámara donde donde no me quedan cargas vale 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 en el muro hay gente en el muro hay gente atrás del muro hay gente un enemigo curra el spike vale vale muy bien muy bien muy bien muy bien perfecto 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 buen trabajo equipo aprovechad la visión que os doy vale vale hablando del micrófono específicamente el micrófono tiene la ganancia de audio entonces puedo modificar eso y para que escuche más o menos fuerte la voz vale también tiene lo del sonido en qué dirección quieres que aunque dirección hables va va a depender qué tan bien o qué tan más te escucha en el audio obviamente bueno no también la ganancia dice por ahí que hermoso micrófono gracias compañero es primera vez jugando no 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 de hecho llevo llevo ya un rato jugando aquí me gusta y vaya 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 y también me gusta más conocer a gente nueva vale entramos hoy gente aquí atrás gente aquí gente aquí pero tío hay gente acá atrás atrás y atrás de contigo contigo hay gente hoy a través de 3 ui vale vale hay gente con det donde murió detalli vale 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 no los veo sanded tiene contigo sanded 2 contigo en frente hay uno vale cuidado sanded las marcas vámonos sanded muy bien jugado muy bien jugados a net y y y vale 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 perfecto perfecto efectivo perfecto vale vienen por atrás estamos cuando tienen por atrás es decir que vienen por esta parte cuando entramos por aquí tienen por acá en cuidado aquí vale 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 me atacaron me atacaron por aquí en por aquí vino uno y puede que termino otro vale vale cubro 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 hay gente hay gente aquí en b gente en b gente ve al fondo gente me al fondo tío hay gente aquí me cago en todo tiene increíble uy shadow vale gente hay gente ahí no cambiándolo contigo perfecto muy bien motivo bien gente vale tu derecha donde no voy a contigo derecha uy uy vale a ver por este cueste uy 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 papá quedaron cuatro guapetón vaya 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 se puede ganar gente se puede ganar pero requerimos un poco de trabajo en equipo vale vale trabajo en equipo trabajo en equipo vale vamos a marcar aquí vale pues eliminé cubran 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 vale perfecto la pongo la pongo la pongo la pongo pongo el spike vale hay gente nada gente nada con sap vale 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 juro por aquí aquí arriba pero tío o mamá me cago en todo chaval increíble increíble chaval enfrente de ti es gente contigo vale ahí sat ahí enfrente vale uy vale muy bien perfecto vale uy casi vaya vaya la spike cura el espectro realmente con el spike vamos 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 por tener el spike ya que le queda poco le queda poco tiene que quitarle tiene que quitarle tiene que quitarle ¡cubra, cubra, 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 muévete, 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 uy 10 x ya 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 van a morir, van a perder, van a perder vámonos damos ese spike vale, 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 a ver que locura parece que llevamos toda la vida, eh ojo macho mis fps se dice a cuando te quedaste a 10 se queda 10 de vida vale 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 fps también supongo que un poco mal pero bueno a 6 vale vale muy bien muy bien vale vale compañero de compañero vamos por allá por aquí despejado limpio requiero gente aquí hay gente nada hay gente nada lo va limpio lo va limpio lo va limpio ahorita entro 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 como el spa y curame pero tío que fue eso tío 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 por favor y ya con todo what tres segundos se te mataron vale dice 130 o men está cuidando respectivo o vaya a ver se está complicando así que no se está se está complicando efectivamente vale requiero requiero un poco de distracción a lo que me refiero requiero que alguien vaya vale y que haya mucho ruido vale que haga mucho mucho ruido y los demás vamos dentro irá aquí a ahora perdón dije alguien que vaya a y los demás lo habíamos sabe vale 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 hay gente aquí tío y hay gente aquí tío rápido hay dos aquí dos en dos en ve como ha hecho ya hay dos veces hay dos gentes en ve vale entramos entramos aquí aquí hay que entrar hay que entrar entramos hay gente pero te atrás de mí me cago en todo con la gente que viene por atrás de mi espalda ahí vámonos perfecto ahí enfrente enfrente en frente 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 vamos a poco uy qué fue eso vaya 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 increíble lo necesito a ver si me la compran a ver si me la compran jajaja tiene op vaya 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 a ver a ver a ver a ver gente estamos un poco más de un poco más de estrategia vale entramos por aquí nada y hay que entrar a la fuerza vale entramos a la fuerza me cubren y ponemos a ver a esta disponible o no no hay gente nada hay gente en el fondo gente en el fondo en esta parte en las pirámides no en el interruptor a interruptor hay gente ahí cubre allí aquí aquí en las puentes ahí había gente aquí hay gente aquí todo el equipo aquí todo el equipo y todo el equipo hay gente requiere alguien conmigo alguien conmigo voy a voy a ver ustedes distraiganos voy a ver voy a ver vale valen conmigo ven conmigo ven conmigo perfecto ven ven cúrame 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 como cúrame eres tú no si es en 30 entra libre entramos la ponemos la ponemos la ponemos la ponemos hay que proteger aquí proteger vale vale muy bien no me quedan cargas vale cubre 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 cúrame donde gente aquí vigilando ve vigilando ve vigilando ve vigilando ve requiere apoyo aquí apoyo aquí libre 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 no viene gente no viene gente no viene gente o aquí viene aquí gente viene gente me y la gente aquí no puede no puede no puede no puede vale gente muy bien muy bien jugado muy bien jugado perfecto de maravilla de maravilla de maravilla vale se dan cuenta se dan en cuenta como decimos hagamos hagamos lo mismo vale hagamos lo mismo vamos aquí aquí requerimos apoyo entren entren a full vale entremos a full ya que todos estén aquí ya que todos estén aquí y me voy a voy a escabrir vale 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 hay que ser inteligente hay que ser inteligentes vale a ver gente aquí disponible aquí hay gente aquí aquí gana también vale 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 hay gente por aquí hay gente por aquí cubran 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 cuando soy ahí les corto y tom vale vale alguien que haga conmigo venga 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 mané alguien que me cura alguien que me cura alguien que me cura bueno ya lo bien no lo puede matar lo puede matar, lo puede matar. Ya, ya, ya. Ya está de más, ya está de más, ya está de más. Si lo matas... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien jugado, muy bien jugado. Perfecto, perfecto, muy bien. Cuando Reina coge ritmo, es imposible pararla. Que no llegue a eso, ¿vale? Se dan cuenta, se dan cuenta de cómo se puede jugar, se dan cuenta. Trabajando en equipo, somos una máquina, somos una fiera, somos imparables. Somos la mejor, gente. ¿A poco no? Dí que sí, dí que sí. Es un crack, una crack. Vamos, que sí, que sí, que sí. Eso, eso. Eso, mamona. Vale, 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 vale. Ala, está carísima esa arma, ¿eh? Vale, entramos, entramos, entramos. Pongo cámara. Libre A. Libre A por ahorita. Posiblemente hay gente aquí. Gente aquí y gente aquí, ¿eh? Hay gente. Hay gente. Hay gente. Hay gente no de marque yo, ¿eh? Gente arriba, gente arriba. Hay dos arriba. Necesito un cadáver. 21 avísmo que está en side. En side. Uy. Hay gente aquí, gente aquí. Momento, momento, momento. Alguien conmigo, alguien conmigo. No, no, que no sé ya, que no sé ya, que no sé ya. Cubran, 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 cubran. Momento, momento. No mueras. Compañero, no mueras, se ve. Ya, ya, ya. Están muy lejos. Vienen a por A, tío. Vienen a por A. Vienen a por mí, tío. Vienen a por mí. Ojo, macho. Van a venir por a mí. Es que, tío, yo lo sé. Vale, tanito. Es que vienen, van a venir por acá, tío. Mira, mira. Han destruido mi cámara. Adiós. Tío. Es que con mucha gente ahí no puedo. Oh, macho. No mueran todos. Está muy complicado. Ay, ay. Un poco de trabajo duro para alcanzar la victoria. Ya. Ya. A ver, gente. A ver. Algo importante que quiero que entiendan es no salgan tan a saco porque no pueden morir tan rápido. Es como vayan un poco más lentos. Es como que no vayan tan tan así. ¿Sabes? Como que tan al puño. No, porque si no son flancos fáciles. Si van más pensando, pues pueden, pueden vivir un poco más. Vale. ¿Dónde? 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 Hay gente aquí. Hay gente aquí. Cubran, 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 cubran. Pero bueno. Atrás de mí. Atrás de mi hay uno. Vale, vale. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Pero creo que fue eso. Vamos a ver. Están todos en la tienda. Están todos en la. Ay, 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 ay. Contigo, 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 contigo. Cuidado. Cubre, 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 cubre. Vamos, 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 vamos. Lo tengo. Ah, vale, 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 vale. Muy bien. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Está complicado, ¿no? Está complicado, pero bueno. Se hace lo que se puede. Vale, muy bien, muy bien. Están quedando el spike, tío. Tienen que estar quedando el spike. Tienen que estar ahí enfrente, en el túnel. Vale. Tienen que estar ahí arriba. Mira, mira, mira. Vamos, vamos, vamos. Ahí, enfrente, enfrente, enfrente a ti. Vale. Ay, 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 cúbrete. Ah. Vaya. Vale, vale, vale. Es muy sencillo. Los encontraré y los mataré. Recargando. Lo necesito. A ver. A ver, lo compré. Ahí lo compré. Lo compré, lo compré, no, verdad. Vale. Vale. Vale, vale, vale. A ver. What? A ver, ¿qué se está? Vaya. Vamos a ir por aquí, nada. Pero requiero apoyo aquí, vale. Requiero apoyo aquí. Vale, voy a cubrir aquí. Curo esto. Vaya, me cago en todo. Vale, va a llevarse a la arena, a la arena, a la arena. Manteneros en la gente aquí. Gente aquí en mid. Gente aquí en mid. Vale. Viene uno. Vale, pongo cámara, pongo cámara. Libre. Viene por acá. Cubran aquí. Sí, sí. Gente aquí, gente aquí, gente aquí. Cubro, 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 cubro. Todo esto. Perfecto. Gente por aquí. Dos ahí. Dos aquí al fondo. Ya no ponen, ya no ponen, ya no ponen, ya no ponen, ya no ponen. Cúbrete, 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 cúbrete. Ya no ponen, ya no ponen, ya no ponen, ya no ponen, ya no ponen. Uy, casi la quita, eh. Casi la quita. Vale, 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 vale. Vale, muy bien, muy bien. Jú, jú. Vale. Vale, vale, muy bien, muy bien, gente. Lo vemos. Está haciendo muy bien, eh. 6-5. Bueno, vamos ahí. Tu changa. ¿Cómo que tu changa? Vale, vale, vale. ¿Cómo se llama la que cura? Sage. Sage, sage. O bueno, Sage. La otra, el chaval. ¿Hay gente aquí? Aquí. Hay gente, hay gente en B, gente en B. Gente en B, gente en B, gente en B. Apoyen en B. Requiero uno conmigo. Alén conmigo. Vale, vale, vale. Se ve, se ve, ven conmigo, se ve. Se va, se ve, se va, se ve. Vale, gente en B. Todo el mundo está en B, todo el mundo está en B. Apoyen A, pide apoyen A. Ayuda. Tantita apoyen A. Un poquito. Un poquito. Sabe un poquito, un poquito. Prisión activada. Pongo el spike. La planto. No me quedan cargas. Vale. Cubran. Con cautela ahí. Con cuidado ahí. Ayuda. Requiero apoyo aquí en A. Requiero apoyo aquí en A. Libre. Por ahora, libre. Oh. Aquí, gente. Queda un enemigo. Vienen por aquí. Aquí está. Cubre, 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 cubre. Vale, temerito. Vale, 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 vale. Se ve muy bien. No pasa nada. Boom. Vámonos, papi. Guapetón. Muy bien, muy bien, gente. Muy bien jugado. Vale. Vamos a abrir esto. No puedo comprar más, vale. Vale, gente, vale, gente. Muy bien. Perfectito, perfectito, perfectito. Qué rastas, eh. Dice, si hablo ya no te escucho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que era mentira, ¿eh, rata? Vale, colocamos aquí. Oh, vaya. Gente en B. Vale, gente en B, pero posiblemente vengan por aquí, ¿eh? Yo vigilaría, yo vigilaría aquí, pero vamos para B. Vamos. Libre. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dead. Uy, 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 uy. Gente aquí, gente aquí. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Uno menos, uno menos. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, tío, qué, tío. Estoy disparándose media hora y no se mueren. Una más, una más enfrente de ti. Vamos, vamos, cómerte, 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 cómerte. Vamos. Entra, 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 entra. Ay, 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 vamos, vamos, muy bien. Ah, le vale, vale. 8, 5, 8, 5. Se puede, se puede. Tienen miedo, tienen miedo ya, ¿eh? Vale, 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 vale. Es que aquí pueden venir. No es que no sé por dónde exactamente. Esto va por aquí. Voy a poner esto por aquí, ¿vale? Esto servirá. Y pongo esto por aquí también. Vale, cubriendo a, cubriendo a, ha cubierto. Vienen por mid, vienen por mid. Vienen por mid. Gente en mid. Aquí. Aquí, aquí libre, aquí libre, aquí libre. Gente en B. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. La querían poner aquí, la querían poner aquí en A. Gente. Gente en mid. Dos en mid. Dos en mid. Dos en mid. Aquí. Solo queda un jugador. ¿Dónde está el Spike? A tu espalda. A mí, ¿qué? ¿A qué espalda? Quedan 30 segundos. Aquí está el Spike. Aquí está el Spike. Spike colocada. No, tío, aquí no está el Spike. Se la llevaron, tío. Se llevaron el Spike. Tío. Vaya, 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 increíble. Uf, vale. Vaya, 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 gente, vaya, gente. A ver. Necesito armamento aquí. Voy a cubrir, vale, voy a cubrir. Voy a intentar, voy a intentar en ver. Estamos juntos en esto. Vale. Cubro B. Hay gente en B, tío. Hay gente en B. Hay gente en B, tío. Hay gente en B, tío. Hay gente en B. Cuidado. Hay quien ve, tío. Hay quien ve, a quien ve, a quien ve. Hagan la sucia. Oh, vaya, vaya, vaya. Aquí en B, en B, en B, en B, entonces. Aquí, aquí, aquí. Tío, aquí en B. Tío, estoy diciendo que están en B. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Uy. Jo, 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 jo. ¿Dónde se esconderán esta vez? Vaya. Lo van a poner en B, tío. En B, en B, en B, en B, en B. Eso es obvio. Pero requiero... No creo. Vale, 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 vale. Aquí. Needle meat. Ah, esto es el meat. Ah, amigo, el meat. Vale, entramos. Cubro, 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 cubro. Vale, yo creo que van a venir por ver, tío. No me quedan cargas. Vienen por aquí, gente. Pida, apoyo. Apoyo aquí, apoyo aquí, apoyo aquí. Aquí. Vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí. Voy, 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 voy. Cubre, 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 cubre. Aquí hay gente. Vende aquí. Coño. Me están disparando a los otros lados. Tío, tío, tío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué éramos buenos al principio? Ya no. La pregunta. La pusieron en B otra vez. Vale. La spike está en B, tío. La spike está en B. No sé por qué no van a B. Mira, 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 mira atrás. Vale, vale, vale. Mira, está en B. Le dije que está en B. Es que lo dije. Les encanta B. Gente, requiere apoyo en B, tío. Otra vez. Chazam, voy contigo, Chazam. Vale, vale, vale. A ver. Vale, cubro, cubro aquí. Pero aquí van a venir, tío. Aquí van a venir. ¿Cómo crees? Requiero apoyo aquí. Vale, van a venir por aquí. Aquí. Van a venir por aquí. Te van a venir por aquí. Observando esta zona. Hay gente en Meet. Hay gente en Meet. Hay tres en medio. Sí. A ver. Está en A. Está en A, tío. Está en A. Está en A. Vale, vale, vale. Atrás, atrás, atrás. Atrás de ti. Ah, vaya. Voy, 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 voy. Limpio. Pero, tío. ¿Qué pasa aquí? Hay quien me brancaron. ¿Qué es eso, eh? Ok, ok. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy llegando. Pero, tío. Me cago en todo. Otra vez. Otra vez, tío. Ocho, nueve. Ocho, nueve. Espera. Vale. No pasa nada. Lo necesito. A ver si me lo compran. Ah, somos Cyper. Sí, es cierto. Somos Cyper. Vale. Vale, gente. Vale, gente. Vale, gente. Eh, a ver. Coño de la madre hermosa. Si queremos ganar, gente, tenemos que ir en equipo. Vale. Si no vamos en equipo, bueno, le digo yo que es complicado. Cubro. Cubro a, cubro a, cubro a. No me quedan cargas. Prisión activada. Vaya. Gente al mid. Gente al mid. Vale, cubro mid. Gente aquí al mid. Tío. 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 Gente aquí, tío. Gente aquí. Mira, mira, mira. Mira el nombre. Lo estoy diciendo. Gente aquí en A. Gente aquí en A, tío. A tu casa. Tío, gente aquí en A. Me cago en todo, tío. Ay. O es que la gente no tiene micrófono. O no sé. O aparte no tiene micrófono. Mira el lado. Se ve. Se ve. ¿Qué es ese se ve ahí? Soltada en A. Quedan 30 segundos. Vale. A ver, vamos a informar a este que no hace nada. Vale, vale, vale. Muy bien, gente. Muy bien. Es que así. Coño, macho. La hermosa. ¿Y por qué soy? Lo mataron a este entonces o qué? Siempo fazuna. Ok, ok, ok. Solo queda un jugador. Vale. Vaya. Váyase, Franco. Ay, tío. Gente, por favor. Ir en equipo. Ir en equipo. Ir juntos, tío. Ir juntos. Que no es tan difícil. No es tan difícil. Si se paran, tío. Mira. No funciona. No funciona. Esto va por aquí. La única forma. La única forma de que se pueda ganar una partida es que uno sea muy bueno. Vale. Pero, ¿de qué sirve que uno sea muy bueno y los demás son bobos? Entonces, mejor hay que ir en equipo. Hay que jugar en equipo. Y ya está, tío. Ya está. Es una imagina. Uno. Uno no vale lo mismo que valen cinco juntos. Me explico. Pero, pero, ¿qué pasa con mis armas? Están en B, tío. Están en B. Hay gente en B. En mid y en B. En mid y en B. Aquí queda un enemigo. Necesito un cat. Spike, soldado en mid. Enemigo a la vista en B. Vale. Aquí. Prisión activada. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya nueve. Nueve diez, vale. Si intentan cualquier cosa, me enteraré. ¿Me das vandal? ¿Cómo que me das vandal? ¿Qué es vandal? Ah, ya, ya. Vandal, vandal, vandal. Podemos saber cómo tiene la gente. Ah, la gente. Ah, no. No, no sé, no sé, no sé. ¿Quiere skin? Ah, skin. Vale, 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 muy bien. Vale, cubro a, cubro a, cubro a, cubro a, cubro a. Otra vez, cubro a, vale, perfecto. Cubriendo a, vale. Oh, hay gente aquí nada. Hay gente nada. Hay gente nada, tío. Hay gente nada. Apoyo. Pero, tío, ¿qué fue eso? Hay gente nada, tío. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Vale, está nada. El enemigo está nada. El enemigo está nada. Deja esa arma, deja esa arma. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Death, estoy contigo nada. Está nada, tío. Está nada. Ahí, ahí, ahí. Pero ve con él. Ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Ahí, vámonos. ¿Cómo que un enemigo? Hay otro. Vámonos. Death, muy bien. Muy bien, Death, muy bien. Ahora sí, ahora sí. La comunicación en toda gente, la convicción de todo. Da manos la skin de Saga. ¿Cómo que da manos? Vale. Esto va por aquí. Vale, vale, muy bien. Cubro A de nuevo, cubro A de nuevo. Perfecto. Vale. Cubriendo A. Cubriendo A, cubriendo A, cubriendo A. Vaya. 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 Vaya esto, eh. Ups. Están en mid ahora. Arriba. Aquí. Enemigo a la vista en mid. ¿Qué pasó aquí? Está aquí, está aquí. ¿Qué foto, foto, foto? Queda un enemigo. Spike soltado en mí. Aquí. Está conmigo, conmigo, conmigo aquí. Impecable. Vale, vale, vale. Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. No queda nadie aquí. Vale, 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 vale. Muy bien. Uh. Vale, gente, muy bien. Marchando, marchando, marchando. Ahora sí se está jugando bien. Miran, dos más. Y ya ganamos, tío. Dos más y ganamos. Ya está. Nada, pues es buen sitio. Vale. Sí, esto servirá. Escuro por aquí. Vale, vamos, 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 vamos. Vale. Poner su portal. Ahí está, ahí está el muro. Vale, vale, perfecto. Buen muro. Hay gente al mid. Aquí. Gente al mid, gente al mid. Entramos. ¿Quién es el siguiente? Aquí. Aquí al fondo. Aquí. Venga, al Leo. Entramos. Aquí. Están en B, están en B, están en B, están en B. Gente en B, gente en B, gente en B. Pero bueno. Oh, oh. En B, en B, en B. Entremos. Vale, vale, vale. Pero a mí no. Pero bobo. Está aquí. Pero estoy. Pero tío. Vale. Uno más, uno más, uno más, uno más. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a Spike. Vale. Vamos. Vamos. Vale. Una más, una más, una más si se puede. Una más. ¿Dónde te pido una más? Una más, una más y ya. Lo necesito. La gente tiene que estar flipando diciendo. Pero ¿cómo es posible que ya me estén arribando? Muchas, muchas gracias se ve. Vale, 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 vale. Se puede, gente. Se puede, se puede, se puede. Curimos aquí nada. Curimos aquí nada. Vale. Vale, 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 vale. Muy bien. Vale. Posiblemente gente en mi de. Gente. Hay gente aquí en esta parte. Vale. Cubriendo A, cubriendo A, cubriendo A. Libre. ¿A quién es portal o qué? Hay alguien en B. Están en B, están en B, están en B. Vamos, 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 vamos. Queda un enemigo. Están en B, están en B, están en B, están en B, gente. Se puede, se puede, se puede, se puede. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Vamos, 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 vamos a dejar hasta aquí este videito, gente. Nos vemos hasta la próxima, gente. Chau, chau, quince mucho. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.